¿Qué es la Policía Nacional? ¿Se tiene alguna información nueva sobre los responsables del atentado en el que murieron los policías? Tenemos una información de ya de inteligencia, los cuales el sexto frente que fue el que dejó los grafitis en este sitio, alias Dubar Chiquito, que está directamente vinculado con ese vil asesinato de nuestros policías. Soy familiar de Javier Zipahualpa, él era su oficial que estaba en ese grupo. Yo lo vi más o menos hace dos meses que tuvo permiso, estuvo aquí en Cali, pues contento haciendo su labor y ayer fue la última vez que mi hermana habló con él, fue como a las cuatro de la tarde, en donde le decía pues que ya iba a trabajar, hasta ahí fue que supimos de él, que ya el celular después de las siete de la noche no lo contestó, entonces cuando nos entró como la angustia y sabíamos que pues que algo estaba pasando, ¿no? Él quería un traslado, él lo estaba pidiendo, pues él sabía porque él ya iba más o menos, primero estaba en Santander y hace más o menos unos 15 días, 20 días, lo habían trasladado para Puerto Tejada y nos había comentado que él sí quería traslado porque sabía que era una zona peligrosa, ¿no? ¿no?